Bueno, a Jesucristo no hay como, Jesucristo es el centro de este lugar, ¿cuántos creen eso? Si Jesucristo es el centro de este lugar, dale palmas a Él, a Jesucristo, Señor de ti, Jesús. Él es el centro, no solo viernes, todos los días, cada día Él es el centro. La, 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 la. Cuando brilla el sol, cuando socha el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al amoyecer hasta ir al silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que mi viaje sea tu el camino, sea el ser vecino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu presente es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. La, 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 la. Quiero despertar en un mundo nuevo y cada momento la jornada disfrutar. Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me dan. Quiero que mi viaje sea tu el camino, sea el ser vecino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu presente es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar en tu camino siempre andar, poniendo siempre la mirada. En ti Jesús cada mañana, para jamás volver atrás. Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu presente es mi morada. Jesús, mi complemento. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Jesús, eres todo para mí, Jesús, mi complemento. ¡Gracias!